Ater Malik el Barkani admite que existe una sensación de inseguridad en la ciudadanía que se ha acrecentado con los dos homicidios perpetrados en diciembre. Sin embargo, advierte que los datos objetivos presentados por el Ministerio del Interior muestran todo lo contrario, que Melilla es una ciudad segura, pero sólo comparada con la del anterior mandato socialista. Sin embargo, el delegado del Gobierno concreta que la tasa de criminalidad, es decir, el número de infracciones por cada mil habitantes, ha sido del 55%, la más baja en los últimos 12 años, aunque también es cierto que todavía se sitúa por encima de la media nacional del 48%, elzando a Melilla en el puesto número 5 de las autonomías con mayor criminalidad. No obstante, el delegado del Gobierno resalta que 13 de cada 20 delitos han sido esclarecidos por los cuerpos de seguridad y que el total de infracciones penales conocidas ha disminuido un 1,6% con respecto a 2013. En cualquier caso, el Barkani ha querido dejar claro que Melilla es una ciudad segura comparada con la del anterior mandato del Partido Socialista.